¿Qué pasa si los pacientes tienen biopolímeros o se han retirado biopolímeros se pueden poner grasa en el glúteo con el ánimo de tener más volumen o recuperar la forma que se perdió por el hecho de haberle retirado los biopolímeros? La respuesta es la grasa no es, vuelvo y repito, la grasa no es una forma para volverle a dar el volumen al glúteo, no se debe de poner grasa en el glúteo en pacientes que se hayan puesto biopolímeros. ¿Por qué razón? Porque donde están los biopolímeros es un lugar donde hay bajo flujo sanguíneo, donde la sangre para llegar allá le da mucha dificultad porque los biopolímeros obstruyen o limitan la llegada de sangre a esos lugares. Y la grasa sobrevive por lo que hay alrededor, son como si fueran flores que nosotros vamos a sembrar y esas flores deben de tener un lecho adecuado, una tierra abonada. Y los glúteos no, en ese momento cuando hay biopolímeros no son lugares muy aptos para colocar ninguna sustancia. Antes, por el contrario, el hecho de pasar grasa puede generar mucha muerte celular, puede reactivar los biopolímeros y generar infecciones que migren los biopolímeros, que se mueran muchas células de grasa y generen un espacio propicio para tener más infecciones, generar abscesos. Entonces, en conclusión, están buscando complicarse la vida si se pasa grasa para los glúteos, bien sea los pacientes que tienen biopolímeros y que no se los han tocado o los pacientes que ya se han retirado biopolímeros. Porque así se hayan retirado biopolímeros, quedan cicatrices y esas cicatrices a la parte interna no son aptas para cultivar grasa, para aceptar la grasa. Así que, por ningún motivo, se vayan a colocar grasa a los pacientes que ya se han retirado biopolímeros o que tienen biopolímeros. El otro punto es si se pueden colocar los implantes glúteos. Los implantes glúteos deben de ser previamente evaluados, obviamente por un cirujano plástico, que mire si el glúteo se encuentra libre de biopolímeros. Si en el músculo glúteo mayor, que es donde se coloca el implante, porque ese debería de ser el lugar, no se puede colocar por fuera porque hay biopolímeros y puede pasar lo mismo que con la grasa. Entonces, el único lugar es colocarlo dentro del músculo, de tal forma que en ese lugar que no hayan biopolímeros, el implante no va a tener problemas. Pero, si el biopolímero se encuentra al interior del músculo glúteo, la paciente puede generar alguna complicación. A no ser que estén muy limitados, el cirujano los pueda retirar, los biopolímeros que se encuentran en ese lugar del músculo y de esa forma garantizar que el implante va a estar en un lugar donde no hay biopolímeros. Entonces, los implantes glúteos sí se pueden poner en pacientes que tengan biopolímeros, pero que no se encuentren dentro del músculo, o en pacientes que se hayan retirado biopolímeros y se puede hacer reconstrucción con implante glúteo. ¿Grasa? No. ¿Implante? Sí. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!